La segunda clave es la conciencia de propósito. Y esto es muy profundo porque, digamos, cuando uno se plantea a nivel de personalidad de qué estamos hablando cuando hablamos de propósito, bueno, podemos compararlo con tener un sueño claro, ¿no? O sea, tener un sueño claro y trabajar por ese sueño hasta poder lograrlo. Es como cuando vamos a un aeropuerto, si decimos, vemos un pasaje, te van a preguntar a dónde querés ir. Y si no sabes dónde querés ir, podés aparecer en cualquier lugar del mundo que tal vez no era lo que vos estabas buscando. Con la vida pasa. ¿Cuántas veces creemos que tenemos un propósito, pero caemos en el corto plazo o caemos cuando quizás la falencia, o sea, la misma condición o el miedo al fracaso, un montón de cosas, nos van como bajando la energía, como decías vos, Marcelo, ¿no? Como que va bajando la frecuencia, ¿no? Claro, y vamos cambiando de propósito todo el tiempo, ponenle entre comillas, pero nunca sabemos, nunca estamos alineados mayormente en la línea que va hacia nuestro ser espiritual o nuestra alma, ¿no? Exacto, normalmente nos enfocamos en el plano de la personalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro sueño? O sea, lograr, no sé, libertad económica, tener una casa, un auto, casarse, tener hijos, viajar, estudiar, recibirse, bueno, las miles de cosas que pueden ser montones. Están muy bien. Están muy bien, no decimos que están mal, sino que simplemente podemos enfocar la vida con esos propósitos que tienen que ver con la personalidad. Y con lo material. Y con lo material, en la mayor parte de las veces. O cuando logramos esa conexión con el alma y establecimos ese antacarana y logramos conectar con nuestra sabiduría milenaria, con ese propósito, cuando logramos conectar con el alma, entonces ese propósito puede tomar un matiz totalmente diferente. ¿Puedo mirar algo? Sí, claro. Por ejemplo, mirá, mirá esto, esto que ya lo hemos hablado varias veces, pero vamos a explicarlo así rápido, pero claro, ¿ok? Imagínate un carruaje, existen los caballos, cuerpo emocional, existe el cochero, cuerpo mental, existe el pasajero que está dentro del carruaje, cuerpo del alma, todo el carruaje completo es el cuerpo físico. La personalidad de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que o se desbocan los caballos, el cuerpo emocional se descontrola, te agarra un ataque de ida y no te importa nada y haces cualquiera. Esa es la primera que pasa, que es el cuerpo emocional no controlado por el cochero. ¿El cochero quién es? La mente. La mente tiene que controlar, ¿qué? Los caballos. ¿Qué son los caballos? Las emociones. Pero lo más importante de todo, ¿qué pasa? Si la mente, que vamos a seguir lo que está diciendo Nancy, si la mente todavía no tiene la suficiente modestia para darse vuelta sobre sí misma y preguntarle al pasajero, su propia alma, a dónde debe ir, va donde quiere la mente. Por lo tanto, el carruaje va a ir hacia ese sueño material solamente, en vez de que ese sueño material, que también puedes tener, esté en disposición de la realidad de la vida del alma. O sea, que todos los sueños materiales que tengamos trabajen para el propósito del alma, porque el verdadero propósito, como bien lo decía recién, está en el alma, no está en la personalidad ni en el ego. Entonces, encontrar ese propósito en el alma es fundamental, que no es un propósito netamente material, que puede contemplar lo material, debe contemplarlo, porque debe producirse esa unidad gracias al antacarar entre las personas y el alma. Eso tiene que estar, pero eso, ese sueño material, esos sueños materiales que podemos tener, tienen que trabajar para la realidad de la vida del alma. Por lo tanto, para cerrar, el pasajero, que es nuestra propia alma, tiene que decirle al cochero la mente, y se lo está diciendo todo el tiempo, pero ¿qué hace la mente? Que sería equivalente a la personalidad, no le da bolilla. ¿Por qué? No, no. No escucha. Ese es el problema, porque no tiene la suficiente modestia. ¿Por qué? Porque no se observa a sí misma, y no conoce cómo funciona su mente, y entonces la mente toma control de la realidad. ¿Ok? O sea, que el mundo del pensamiento nos controla a nosotros, en vez de nosotros controla al mundo del pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos el alma. ¿Ok? Pero no es así, es exactamente lo contrario. El pensamiento, el mundo del pensamiento toma control de nosotros mismos, y no hacemos lo que realmente quiere nuestra alma, lo que quiere el cochero. Es como que, vamos a decir, lo que quiere el pasajero, es el cochero el que está llevando en realidad, vamos a decir, tu cuerpo físico y tus emociones a cualquier lado, a donde quiere, a donde tiene el ego, el cochero. O sea, va donde quiere y no donde necesita. Exactamente, para evolucionar, porque el que es consciente de la evolución es el pasajero que es tu alma, no tu ego, no tu personalidad. Tu personalidad está construida en una vida. ¿Qué decía Nancy recién? Que nuestra alma es milenaria. Se da cuenta, por lo tanto, mirá el amparo milenario que podemos tener si accedemos a la memoria del alma, y vivimos una vida amparada milenariamente, o una vida de esta vida, nada más que existís y morís y terminaste y ya está, y la vida termina con la muerte.